¿Pero qué va a decir tu madre si se enteran? No tiene que decir nada, tía. Esto es una decisión personal. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero a esta edad, antes... Antes era otra cosa. Ni en el DF se podía. Ya sé. Además, si podemos decidir operarnos las chichis o las nalgas, ¿por qué no vamos a decidir sobre eso? ¿Y ustedes de qué hablan? De nada. De aborto, abue. Te dije que lo compraras de chocolate. Ay, mamá, ¿qué importa? Tengo la cabeza en otra cosa. Y por cierto, las mujeres deciden, la sociedad respeta, el gobierno garantiza y las iglesias no se meten. ¿Cómo ves? Un embarazo no deseado no debería de ser mayor problema, tía. ¿Qué onda? ¿Le llamamos a mi amiga para que te pase los datos de la clínica? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿ MacBook Provincial? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Gracias.